bienvenidos mis queridos hermanos una vez más a palabra viva en este espacio de meditación que alegría el poder compartir con cada uno de ustedes sabemos de que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales de su yapa medio ya puede ser por facebook o por youtube y es por eso mi hermano que le invito a que pueda compartir este enlace con todas aquellas personas quienes ustedes tienen la posibilidad de hacerlo ya sean sus familiares sus amigos o algún hermano de comunidad usted lo puede hacer porque hoy el mensaje que viene preparado es para ustedes para mí es para todo aquel que quiere prestar oídos al señor y hoy no me encuentro sola sino que me acompaña mi hermana francis desde la comunidad de san pedro sula muy buenas tardes hermana francis que tal saludos saludos desde la cálida san pedro su la verdad de la diócesis de san pedro sula un saludo en el señor esperando que cada uno de ustedes pues se encuentre todos los días sintiendo la presencia y la gracia del señor que le rodea y que le abraza porque el señor está dispuesto para brindarnos su amor cada día de nuestra vida saludo vivian hasta la arquidiócesis de tegusigalpa así es y vemos hermanos que bonito es el señor que bonito es el caminar de él que aún estando en otros lugares nos une una sola misión nos une un solo amor por él y es por eso mi hermano que sabemos de que estamos en este mes mes de las misiones mes del santo rosario y es por eso que le invito a que pueda decirle que sí al señor en este momento el señor ha depositado en usted dones y carismas que lo podemos poner al servicio de él y de los demás es por eso que le hago esta pregunta mi hermano se está dispuesto a servir pues hoy el señor quiere decirle de que él necesita un obrero como usted en su niño y es por eso que antes de contestar estas preguntas le invito a que podamos entrar en ese momento de oración con el señor en ese momento para poder pedir el discernimiento poderle pedir esa sabiduría a nuestro dios por medio de su espíritu santo y es por eso que le invito a que pueda entrar en ese momento de oración y juntos aclamar la presencia de ese espíritu santo señor jesús en esta tarde venimos ante ti primeramente a que seas tú señor tomando el control de nuestra vida de nuestra mente de nuestro corazón hoy aclamamos la presencia de ese espíritu santo para que sea él el que nos guíe para que sea él ese motor que nos impulse a seguir ya no tener miedo sino que al contrario a poder emprender este este misión esto este caminar que tú nos has dado el día de hoy también te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se han conectado a través de todos los medios para que seas tú señor llegando hacia sus hogares hacia sus corazones señor igual manera te entrego la vida de nuestra hermana francis instruye la señor ilumínala en este momento para que puedan salir de ella palabras que edifiquen nuestra vida todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos y quedamos contigo en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén amén hermana francis continuamos bienvenidos bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra y estamos en octubre mes de las misiones cuántos misioneros tiene nuestra iglesia cuántos están dispuestos decía la hermana vivian a aceptar ese reto de misionar cuántos están misionando no parados en un en un altar ante cientos de personas no cuántos están misionando del tú a tú llevando el anuncio de la buena nueva compartiendo lo que dios ha hecho en su vida con aquel que está como perdiendo su fe como que está falto de esperanza cuántos están promoviendo que jesús está vivo y está en medio de nosotros para ayudarnos para fortalecernos y sobre todo para amarnos déjese amar por el señor déjese amar por el señor hay un dibujito que que sale un un angelito con una flechita como cupido verdad queriendo lanzar dicen que el señor así está con nosotros como un cupido mire con la flechita atrás de usted atrás de usted buscándolo buscándolo para flecharlo con su amor pero muchos de ustedes de nosotros de ustedes o tal vez yo en mi momento no me dejé alcanzar por esa flecha de amor del señor y muchos están escondiendo de esa flecha de amor porque piensan que cuando se dejen ser flechados ay ya no hay escapatoria y el señor nos manda a trabajar a su viña decía nuestra hermana vivian y es cierto porque el señor mire no solamente agarra la manito hasta el codo nos agarra el señor pero usted y yo somos de él él nos ha dado la oportunidad de vivir entonces vamos con ánimo en este mes de las misiones a seguir anunciando el querigma que jesús murió y resucitó que jesús nos regala su amor y que todo lo que él hizo en esta cruz lo que vivió lo que padeció fue por amor a usted y a mí y que el señor sigue moviéndose con su fuerza en este mes de las misiones muchas veces se nos va a estar hablando y nos van a estar pidiendo que hagamos momentos de misión y uno se pone a pensar cómo puedo yo misionar en medio de esta situación cómo puedo yo misionar en medio de esta crisis cómo puedo anunciar a jesús pues hay formas hay alternativas pero algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta para la misión que hay que organizarnos fíjese que así de eso trata este tema de hoy organizarnos para la misión organizarnos para el trabajo en la viña del señor y yo preguntaría a quién le gusta estar en sesión a quién le gusta que lo convoquen a sesiones a mí no me gusta pero fíjese que es el momento como como especial y apropiado para podernos organizar para poder planificar para poder tener objetivos y metas que nos van a llevar a alcanzar como decía san pablo verdad esa meta añorada que es evangelizar y anunciar al señor en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 20 versículo 24 dice así esto es san pablo pero yo no considero mi vida digna de estima con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del señor jesús de dar testimonio del evangelio de la gracia de dios palabra de dios importante lo que dice san pablo él no se considera digno de la estima con tal que termine mi carrera y cuál era la carrera que san pablo quería alcanzar la meta de san pablo era evangelizar dijo en uno de sus textos pablo yo no vine a bautizar yo vine a evangelizar él tenía clara la misión que dios le había encomendado a dar testimonio del evangelio de jesús del evangelio del amor del evangelio de la misericordia de la fidelidad de dios hacia nosotros entonces por eso mis hermanos se vuelve tan importante la organización en nuestras comunidades en nuestras parroquias en los grupos a los cuales pertenecemos los laicos es importante organizarnos y entonces para hacer un recorrido de lo que va a implicar una misión tenemos que organizarnos primero tenemos que planificar cómo vamos a anunciar esa palabra esa buena nueva y llevar y acudir esa necesidad que tiene el hermano o la hermana de la palabra de dios a veces nosotros pasamos como desapercibida la organización queremos hacerlo todo así sobre el camino como salgan las cosas y ahí miramos y nos arreglamos en el camino no en el señor debemos ser organizados en el señor debemos planificar no al extremo pero sí sí ser organizado por ejemplo en la santa misa hay un equipo que organiza la liturgia hay un equipo que organiza la decoración del templo verdad cuando nosotros llegamos muchos de nosotros quedamos maravillados de ver aquellas cosas los arreglos florales las cosas bonitas que saben poner dependiendo de la celebración que se tenga pero hay alguien que lo organizó hay alguien que convocó hay alguien que pensó y dijo vamos a trabajarlo en conjunto en equipo entonces es necesaria la organización para la celebración de la palabra tener el altar tener limpio el lugar las velas encendidas o sea las todo lo que litúrgicamente se va a necesitar tenerlo listo limpio es parte de la organización mire que en esos pequeños detalles a veces no nos ponemos a pensar nosotros y fíjese que algo que en nuestra iglesia se deja por lado y muchas veces no le damos mucha importancia es al recibimiento es a la acogida es a la bienvenida que nosotros podemos darle a aquel que está llegando a los grupos si pertenecemos a un movimiento de la iglesia sea cual sea el movimiento de nuestra iglesia como laicos debemos estar injertados en pastorales en movimientos de iglesia para hacer parte de esta misión y a veces en estas pastorales en esos grupos llega alguien que quiere servir y lo quedamos viendo de largo de lejos con recelo no lo conozco a saber quién es y en verdad en vez de acoger de recibir de dar la bienvenida porque cuando nosotros damos esa acogida y esa bienvenida es parte de la organización en el sentido de que esa persona va a llegar y va a ser parte de un grupo y es la ayuda que estamos necesitando entonces en ese proceso de organización muchas veces nos queda por fuera este este grupo de hermanos que son como el rostro de jesús en la bienvenida en la acogida cuando usted llega a la misa en muchos lugares yo he visto que hay hermanos dando la bienvenida cuando usted va entrando al templo y qué agradable se siente que con una sonrisa le den la bienvenida y usted entra al templo y con alegría y gozo usted pasa y le dicen pase adelante buenos días o buenas tardes o buenas noches verdad y usted ve que está identificado con un uniforme y que usted dice ah esta persona trabaja y sirve aquí en esta iglesia es parte de la organización verdad que hace que nosotros hagamos cosas distintas y nos preparemos para ello no a improvisar sino a prepararnos para ello con qué rostro estoy mostrando yo a jesús con el apuro la desesperación la desorganización con qué rostro estoy mostrando a jesús cuando en un lugar al que vamos ya sea celebración de la palabra la santa eucaristía cualquier grupo de nuestra iglesia que tiene sus reuniones periódicas y está el grupo de hermanos que que atienden que reciben que acogen con se ve aquel aquel proceso y uno dice se prepararon los hermanos es parte de la organización para tener una misión y para tener esos resultados miren cuando el señor llama el señor pone el cien por ciento pero la parte que nos toca a nosotros como humanos como personas para atender en la obra de dios para hacer posible la obra del señor hay que hacerla con mucho esmero con mucho agrado preparándonos no improvisando sino haciendo las cosas bien porque es para él para el señor para los amados del señor todos los hermanitos que van a llegar y que se van a hacer presente los discípulos se organizaban para hacer sus 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 actividades el mismo jesús les delegaba mire funciones y los mandaba a hacer actividades moisés si nos vamos al antiguo testamento moisés dicen que llegó un momento en allá en el libro de éxodo capítulo 18 dice que moisés se sentía tan agobiado con tanto problema que le llegaba y le llegaban y le llegaban verdad las personas a consultarle que su suegro getró le dijo en algún momento organízalos escoge personas notables reconocidas que te ayuden a atender los casos verdad por por partes y que lo más grave llegar hasta hasta los oídos de moisés es o no es organización esto claro que sí entonces la misma palabra nos enseña a organizarnos la organización en nuestras comunidades en nuestras iglesias nos ayuda para brindar un mejor servicio a todo el hermanito que llega vea si no hay un gran ejemplo con los con los coros o con los ministerios de música como le llamemos en las parroquias estos grupos de hermanos que han juntado ese carisma hacia la música y que se preparan ellos no van a cantar improvisadamente alguna eucaristía o alguna celebración en especial los músicos de las parroquias de los coros se preparan practican tienen momentos de ensayo y tal vez no sólo una vez por semana sino que se reúnen más veces para irse acoplando ir conociendo ir escogiendo los cantos o sea mire toda la organización que hay y a cuántos le gustaría yo quisiera ser parte del coro de la iglesia del coro de la parroquia o de aquel ministerio que canta bonito verdad que como como se les escucha pero está dispuesto a pasar por el proceso de de preparación de reunirse de sesionar de de orar y de y de de ensayar está dispuesto a eso bueno eso es parte mire de lo que nos lleva en este proceso de misión la parte organizativa ser disciplinados organizarse también implica ser disciplinado verdad coordinación eso se requiere en todo lo que el entorno de nuestra iglesia en todas las pastorales movimientos y grupos debe existir entonces esa preparación y esa organización si no preguntémosle a nuestros hermanos catequistas también en este tiempo de pandemia o que hemos estado aislados y que no podemos salir sé que muchos lugares los catequistas han estado catequizando vía zoom pero han tenido que organizarse han tenido que planificar han tenido que ver cómo lo van a hacer hacia quiénes se van a dirigir cuáles son los medios que van a utilizar es parte de nuestra organización también mis hermanos en medio de este proceso de de misión hay otro factor bien importante que no podemos dejar de lado y es el acompañamiento de los hermanos qué significa esto es como el párroco nuestro párroco nuestros sacerdotes nos pastorean a nosotros son nuestros pastores pero nosotros los laicos también tenemos una gran responsabilidad de acompañar de pastorear a otros hermanos que están alrededor nuestro que son parte de nuestras comunidades y qué significa esto de acompañar es ayudar al hermano a crecer espiritualmente a desarrollarse a tener una madurez espiritual verdad a mostrarle que jesús está ahí a guiarlo a ayudarle verdad en ese proceso de crecimiento espiritual ayudarle en los momentos difíciles cuando la fe tambalea cuando ya no quiero cuando ya me cansé ahí es donde entra el equipo de hermanos que están organizados también para ayudar en esos procesos a los hermanos que a veces se van quedando en el camino mire acordarnos los católicos tendemos a que ya no vi aquel hermano en la misa saber que se hizo el hermano no volvió a aparecer en la misa siempre se sentaba en este lugar y que estamos haciendo nosotros para averiguar qué pasó con el hermano qué se hizo porque ya no llega dónde está es parte del acompañamiento es parte del de ese amor fraterno que debemos tener hacia los hermanos que están a nuestro alrededor y ayudar a que las otras personas así como usted y yo de repente ya descubrimos en qué podemos servirle al señor ayudar al que llega también a integrarlo ya a ir descubriendo el hermanito canta bien bonito debería participar en el coro en la música el hermano ahora bien bonito lo deberíamos de integrar a la legión de maría a la hermana le encanta verdad tener limpio ayude que entre a liturgia y la vamos preparando mire entonces eso es parte de de acoger de ayudar de acompañar de velar también por todos aquellos hermanos que están a nuestro alrededor en este tiempo tan difícil a cuántas personas ha acompañado usted y cómo podemos acompañar un mensajito un audio una llamada telefónica muchas veces en nuestro pensamiento se vienen nombres de personas rostros de personas que se dice ve me acordé de fulano de tal pues si se acordó mi hermano el espíritu santo mueve el espíritu santo habla a nuestro interior si usted se acordó de alguien que ya día no pensaba en esa persona y de repente usted pensó en ella de él una llamada de él una llamadita escríbale un mensaje eso es parte de acompañar eso es parte de de hacer viva esa palabra de dios en que debemos estar juntos en comunidad debemos acompañarnos en todo momento entonces mis hermanos la organización es necesaria para mantener un orden verdad un orden en el que nosotros podamos desenvolvernos en el que hacemos y trabajamos por objetivos claros para alcanzar nuestras metas teniendo el cuidado de no perder el contacto con las personas excesiva planificación decía dice el papa francisco cuando hay una enfermedad que le llama el exceso de planificación que significa se trata de un mal que aqueja dice el papa a líderes que creen que para que las cosas funcionen debe estar perfectamente planeadas y según el papa francisco las cosas deben planearse sin caer en el riesgo de perder la espontaneidad mire qué importante consejo si hay que organizarnos si hay que planificar si hay que acompañar pero mis hermanos dejando también que la acción del espíritu santo nos guíe y nos dirija y que el espíritu santo siempre muestra creatividad entonces en todo servicio que nosotros hagamos al señor dejemos que la fuerza del espíritu santo nos lleve que la fuerza del espíritu santo nos conduzca para podernos organizar para poder planear todo conforme a la voluntad de dios yo le invito mi hermana y mi hermano a que cierre sus ojos un momento y en este instante contemplemos el rostro del señor cuando anunciamos la buena nueva la noticia el querigma cuando anunciamos a un cristo vivo a un cristo que murió en la cruz a un cristo que ha resucitado a un cristo que dio la vida por usted y por mí no nos queda más que contemplar y agradecer ese gran sacrificio que hizo jesús por nosotros y aquí estamos señor porque todos los días queremos hacer tu voluntad y deseamos señor que mi voluntad sea igual que la tuya que eso que tú quieres para mí señor sea lo mismo que yo desea y yo anhele que se una mi voluntad hacia hacia la tuya señor que esos planes señor que tú tienes conmigo y para mí sean reales señor pero ayúdame a discernir ayúdame señor a servirte con esmero con amor no improvisando señor sino haciendo las cosas de manera señor que tú te sientas agradado con lo que yo haga gracias señor siempre por el llamado que has hecho a tantos y a tantas personas por ese llamado tan especial porque tú has visto cosas grandes y especiales y los has ido capacitando señor para desenvolver con capacidad y con amor ese trabajo que has confiado gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo por tu palabra y por todo lo que seguirás haciendo alabado seas por siempre amén amén hermana y qué bonito es saber de que dios es un dios de orden es un dios de que también nos da ese trabajo que debemos hacer pero todo hecho con amor con dedicación con esmero porque él es un dios de orden a él le gustan las cosas de calidad y me llamaba mucho la atención lo que decía mi hermana francis que no caigamos en el error de la planificación excesiva porque el espíritu santo no actúa ahí sino que somos nosotros que buscamos perfección y quizás una perfección humana no dejamos que el espíritu santo nos guíe en ese momento y les contaré de que muchas veces sucede esto en varios en varios movimientos en en varios lugares donde quizás entramos en una planificación y lo queremos hacer así pero miren cómo es que el espíritu santo cambia todos los planes que llevamos porque es él el que va a actuar en ese momento si usted se hace dócil a su voz una anécdota que le voy a contar mi papá que en paz descanse él era muy activo en las cosas de dios y él por muy pequeña que fuera la reunión que tendría siempre planificaba hacía un plan pero al momento de que él estaba actuando el espíritu santo todo lo cambiaba todo 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 lo cambiaba porque porque se dejaba instruir por él pero esto también nos quiere decir hermanos de que tan bien vamos a actuar improvisando no sino que también teniendo al espíritu santo siempre delante de nosotros y es por eso lo importante de organizarse somos un equipo y en un equipo cada quien tiene su función cada quien tiene su trabajo y es por eso que todos debemos trabajar en conjunto como haciendo una planificación ok a mí me toca esto a mi hermana le toca esto y todos armamos esa esa planificación para tener un trabajo exitoso entonces vemos la importancia que dentro de la iglesia somos una iglesia de orden somos una iglesia donde todo lo hacemos para honra y gloria del señor no perdamos ese objetivo hermanos no perdamos el objetivo de que todo cuanto hagamos es para gloria y honra de dios muchas gracias hermana francis por este mensaje por dejarse una vez más instruir por el espíritu santo porque sabemos que él ha sido el que ha puesto palabras en su boca y también para despedirnos no nos podemos olvidar de nuestra madre maría porque sabemos de que ella también es esa madre por excelencia esa madre misionera esa madre de que está ahí siempre atenta a cada una de las peticiones que también entregamos a ella para que interceda por cada uno de nosotros y es por eso que juntos la vamos a venerar diciéndole dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y un gusto mis hermanos el poder compartir con ustedes en esta tarde bendecida y les esperamos en la próxima edición de palabra viva feliz tarde bendiciones feliz tarde hermana francis bendiciones buenas tardes hasta pronto y y y y y y y y y